La banduche de collar o banduche austral es propia de Sudamérica, que se puede encontrar en Perú, Chile, Ecuador y Argentina. Las del sur de Argentina y Chile emigran a la región de las Pampas, en el norte de Argentina. Se encuentra en campos abiertos, en praderas, pastos y campos cultivados, así como en valles pantanosos, pastizales áridos y a lo largo de márgenes de lagos y ríos. En el norte, ocupa zonas costeras e islas próximas al continente. Ocupa desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros de altitud. Su dieta es variada y se compone de insectos, gusanos, ranas, renacuajos, salamandras y ocasionalmente roedores. Controye su nido en grietas o salientes de risco, en formaciones rocosas del interior, en acantilados o en la copa de los árboles. El nido tiene un tamaño considerable y está realizado con palos secos, ramitas y tallos. La nidada se compone de 2 a 3 huevos de color blanquecino, con motas de color marrón. Es un ave que no está en peligro de extinción. La nidada se compone de 2 a 3 huevos. ¡Gracias!